Aquí comenzamos un nuevo video, miren, que andaba yo por Rosarito, allá por las partes de Rosarito, allá por donde están los restaurantes, puedo decir, a darte la vuelta para allá con la novia, la esposa, los hijos, la amante, muy bonito ese lugar, miren, muy bonito ese lugar, Puedes ir a visitarlo, o a quien quieras, o a quien quieras, es muy bonito, hay restaurantes, hoteles, algo todo un poco para que se distraiga, en estos lugares se puede ver, todo lo bonito que está, se mira. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy bonito Ahí se puede tener la foto Visiten Rosarito No se arrepentirán Muy bonito El restaurante es muy buena la comida Todo, todo Visiten Rosarito Ya de ahí Donde se mira la gente Los caballos Ahí pueden montar a caballos Ahí está el mar Ahí está el mar Miren Ahí están los restaurantes Las cantinas Se pueden tomar su cervezón Ánimo, Rosita Échenle, échenle Puro para adelante Suscríbanse a mi canal Compartan los videos Y denle like Ánimo raza Miren Miren, miren qué bonito está Muy colorido Muy colorido Muy colorido Todo, todo, todo Miren La gente es divirtiéndose ahí Tomando su cerveza frío Frío Como abrazo de suegra Miren, ahí están bailando Es que la gente puede tomar Ahí en las calles Pueden andar conmigo en la calle No hay problema No les hacen nada policial Es un lugar turístico Pueden estar conmigo Cierto cuando me hagan desmadre Ahí sí Pero está muy bonito lugar Para que los visiten Yo sé que se la pasaran muy bien Visiten Rosarito . Ánimo raza Ánimo raza Ánimo Saludos Compartan mis videos Ánimo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.